Bien, ahora vamos a introducir el Visual Studio Yo estoy utilizando Visual Studio 2017 Sin embargo, estos conceptos son aplicables a cualquier versión de Visual Studio que ustedes tengan Sería lo óptimo que tuviera mínimo la versión 2013 del Visual Studio Ya que a partir de la versión 2013 está la versión Community De este potente editor y pesado editor Pero en realidad no es un editor, sino un IDE, un entorno integrado de desarrollo Porque en él podemos no solo escribir nuestra aplicación, sino también ejecutarla, compilarla y depurarla Entonces, se compone básicamente de este aspecto Es muy similar en todas las versiones de 2013 para arriba Yo lo tengo de color negro, porque me molesta mucho la vista tenerlo en colores claros Ustedes pueden tenerlo en el color que ustedes quieran Entonces, en esta área de aquí me aparecen algunos consejos siempre En esta parte de aquí me aparecen nuevos proyectos que puedo implementar según yo lo requiera Y aquí me van a aparecer los proyectos recientes Obviamente, como ustedes entenderán Yo no he estado trabajando en C Sharp Porque en la empresa donde estoy Ahora mismo estamos trabajando con múltiples lenguajes Y no, ninguno de ellos, lamentablemente Es C Sharp Estamos pensando, sí, empezar a trabajar con él Porque quiero migrar a algunos de los programas que usamos allá A .NET Y aunque eso está cambiando mucho Por una mala influencia que estoy recibiendo Por parte de una persona que se llama Luis Para las tecnologías como Node y Riat Pero tentativamente se planea llevarlos a C Sharp Porque todavía en República Dominicana es mucho más factible Implementar en C Sharp Debido a que hay programadores experimentados Hay muchos programadores capacitados Ahora en Node casi no hay ofertas de trabajo precisamente por eso Porque casi no se están utilizando esas tecnologías Por eso he tomado iniciativa de empezar a promover el uso de estas tecnologías Porque me parecieron muy interesantes Ah, me recuerdan Me recuerdan acá que no podemos juntarnos el 28 En el chat me lo dicen Porque es Semana Santa Eso es totalmente cierto Pero el 28 es miércoles Y todavía se trabaja Yo voy a estar trabajando el 28 por lo menos Todavía se trabaja el 28 A menos el que no tenga trabajo Que se vaya para el campo o algo así Pues lamentablemente que nos vea desde internet Pero todavía considero que puede ser factible Y reunirnos el 28 Que muchos de nosotros vamos a estar trabajando Diría yo que no pudiera ser el martes ¿Perdón? Que pudiera ser el martes 27 en caso de... Lo que pasa es que ya yo tengo reservados los miércoles Para hacer el curso Aunque a ustedes les parezca Que yo tengo todo el tiempo del mundo Para hacer... No preguntas, Fran, sí No es así ¿En qué lugar se van a reunir? No, no Lo voy a determinar Voy a determinar Tengo que verificar un sitio Donde no sea tan concurrido Que podamos estar todos tranquilos En una mesa lo bastante grande Porque yo calculo que no van a ir más de 10 O máximo 15 personas Es lo que se pueden aparecer ahí Y si somos 5 yo voy a estar feliz O sea, no espero que vayan muchos Porque yo sé que a veces como que se enfrían Yendo a este tipo de actividades Pero sí sería chulo que nos reunamos Nos reunamos un día Y podamos compartir en vivo Aunque los demás nos vean por internet ¿Vamos a tener la cámara ese día? Sí Sería vamos a tener la cámara Alguien que lleve una camarita web Porque yo uso la de la laptop Para que la enfoquemos así Al final de la mesa Y se vean todos reunidos ahí Programando Eso sería bien cool Entonces Vamos a la clase Esto es Visual Studio Básicamente no difiere de otro software Que hayamos utilizado hasta ahora Arriba tenemos nuestra barra de título Tenemos nuestra barra de menús Donde están las primeras opciones Que vamos a estar utilizando Como entre ellas La opción de nuevo Proyecto Ojo Aquí todo lo que nosotros hacemos Es un proyecto Anteriormente estábamos acostumbrados A trabajar Básicamente en archivos únicos En Saint Aquí Cada vez que vamos a trabajar un programa Creamos un proyecto Y tenemos que crear esa costumbre Podemos crear uno que otro recibo Pero lo recomendable Es que tratemos todo como un proyecto Entonces En Visual Studio Usted puede crear Aplicaciones de escritorio Aplicaciones web Aplicaciones móviles Es decir Las posibilidades Son prácticamente Infinitas De las aplicaciones Que usted puede crear En este entorno Sin embargo Las primeras que vamos a estar viendo Son las más simples De manejar Que son las aplicaciones De consola Ojo Yo veo que sobre todo Entre los estudiantes Del área Hay un pequeño escepticismo A la hora de utilizar la consola Sienten como que la consola Es muy poca cosa para ellos Entonces quiero decirles que no Que la consola es su aliado Porque nos permite mantener Un nivel de abstracción Lo suficientemente alto Para poder concentrarnos En aplicar esos conceptos fundamentales Que nos van a servir luego ya Para desarrollar las aplicaciones Que nosotros querramos Sean estantes de escritorio O móviles O lo que sea Entonces No vean la consola Como un enemigo Veanla como su aliado Al finalizar este curso Usted va a amar la consola Se lo garantizo Entonces básicamente Vamos a crear un nuevo proyecto Este proyecto Va a ser un proyecto De consola Básicamente cuando usted Entra y le aparece En la parte izquierda Este árbol De los tipos De proyectos Básicamente De los lenguajes En los que puede iniciar Un proyecto En Visual Studio Y aquí usted No va a elegir C++ Ni nada de eso Sino que va a ir Directamente al que dice C Sharp Entonces En C Sharp Me muestra aquí En la parte derecha Todos los tipos De proyectos Que yo puedo Iniciar En C Sharp En mi caso Nosotros vamos a Escoger Este que está aquí Que dice ConsoleApp .NET Framework Ese es el tipo De aplicación Que vamos a utilizar Entonces Esta consola Este proyecto Le vamos a dar Un nombre Se especifica aquí Donde dice Name Y ese nombre Vamos a colocar aquí Mi Mi Primer Programa De manera que Aquí podemos Elegir el lugar Donde vamos a guardar El proyecto Yo voy a cambiar La La ruta Vamos a dejarle Este nivel Entonces En esa ruta Se va a guardar Mi proyecto Y esto Que dice Nombre de la solución Es que El proyecto Se agrupa Básicamente O bajo el proyecto Está el concepto De solución Que es lo que Representa La aplicación En sí El concepto Todos los archivos Que tienen que ver Con el desarrollo De esta aplicación Van a estar Bajo esa solución Agrupados Bajo esa solución Y por lo regular Tiene el mismo nombre Del proyecto Así que Fácilmente Lo podemos identificar Entonces le doy ok Y lo que va a proceder A hacer el Visual Studio Es que va a hacer De forma Preconfigurada A crearme Esta solución Con los archivos Básicos Para que este proyecto Funcione Y así Debo de describirle Inmediatamente Todas las partes Que vemos en pantalla Aquí vemos Que se nos han Habilitado Una serie De botones De acceso rápido Esa es porque Es la barra De herramientas Estándar Entonces podemos Acceder a este botón Por ejemplo Que es el que nos Permitiría Ejecutar El proyecto Ejecutar El programa Algo homólogo A lo que decíamos En Saint Ya que tiene el signo De play Es en verde Que vimos Y ya todos Estamos familiarizados O puedo también Hacerlo mediante Una combinación De teclas Como vamos a ver Más adelante Yo por lo regular Ya estoy frustrado Dándole click A ese botón Cuando lo veo Ya quiero pulsarlo Y van a ver que No utilizo casi Los métodos de teclado Para ejecutar Una aplicación Es una manía Ya vieja Que no se me quita Entonces En esta parte Vamos a ver Algo muy importante Que es el explorador De soluciones El Solución Explorer Y este Lo que nos permite Es navegar Entre los distintos Archivos Que conforman Nuestro proyecto Que conforman Nuestra aplicación Y eso Van a ver La importancia De él Según vayamos Avanzando En la utilización Del entorno Del Visual Studio Y vayamos avanzando En los requerimientos De nuestras aplicaciones E-Chat Entonces Aquí abajo Está la ventana De propiedades Aquí Se van a mostrar Las características De los objetos Que estemos trabajando Cuando estemos trabajando Más adelante Las aplicaciones Gráficas Por ahora Por ahora No Las vamos a estar Utilizando Pero tampoco Me molesta La voy a dejar ahí Y entonces En este lado Tan amplio Es que nosotros Podemos codificar Nuestro hermoso Programa Entonces Toda esta estructura Básica Que el programa Pre-configuró Que Visual Studio Pre-configuró Para mí Es necesaria Para ejecutar Un programa En C-Charp Y de no haberlo Hecho El Visual Studio Hubiese yo Tenido que Escribirla Por mi cuenta Lo pueden escribir Ustedes Pueden dejar Que el Visual Studio Los anime Como ustedes quieran Pero esta es Una estructura Básica La estructura Básica De un programa En C-Charp Vamos a empezar Por donde se empieza Por el principio Aquí yo veo Unas sentencias Que dicen Using System Using System Collection Generic Y así sucesivamente Cada una De estas De estos Nombres Estos identificadores Que tenemos aquí Son lo que se llaman Pertenecen a un Namespace O son un Namespace Mejor dicho ¿Y qué es un Namespace? No se preocupe Aquí está Ese concepto Y lo vamos a ver Pero Imagínese Un Namespace Como una carpeta Donde dentro Usted tiene una serie De identificadores Y todos como Programadores Ya sabemos Lo que es Un identificador Donde Usted tiene Sus identificadores Ahí listos Para utilizarlos Cuando usted Los necesite Entonces Básicamente Parece Recurso Tan simple Esta introducción Tan simple Aquí hay Muchos recursos Que no vamos A estar Utilizando Y simplemente Yo los voy A eliminar Y lo voy a hacer Mucho más simple Todavía Me voy a quedar Con un único Using Espacio de nombre Cuando yo utilizo Esta palabra Reservada Using Lo que le estoy Indicando Al compilador Es que yo voy a Utilizar recursos Que están En esa carpeta En ese espacio De nombre Esa La analogía De la carpeta Es la forma Que siempre Utilizo Para explicar Los namespaces Y es Básicamente Por eso Porque son Una especie De contenedores Donde yo Guardo Cosas Donde guardo Identificadores Que luego Puedo utilizar En mis Distintos Proyectos Entonces Básicamente Cada vez Que yo creo Un nuevo Proyecto Se crea Un namespace Con el nombre De ese Proyecto Entonces De manera Que si yo Después Hago otro Proyecto Que quiera Utilizar Cosas Que yo Hice Programé En este Proyecto Pueda Incorporarlos En ese Proyecto En particular De esta Manera Como lo estoy Haciendo Con el User System Y eso Puede que lo Veamos Más adelante Entonces Decía del Namespace Que son Los Namespaces Básicamente Son Esta especie De contenedores Donde almacenamos Identificadores Que podemos Utilizar En nuestro Proyecto Ojo Por ejemplo Voy a poner Un ejemplo Muy concreto Si yo Tengo Una función Que se llama Suma Dentro De un Contenedor Un namespace Que se llama Funciones Matemáticas Podría ser Bueno No es el Mejor nombre Del mundo Pero para el Ejemplo Nos viene Podría tener Un namespace Que se llama Funciones Matemáticas Y almacenar De él Un identificador Una función Que se llama Sumar Entonces Cada vez Que yo quiera Utilizar Esa función Yo tengo Dos opciones O la creo En cada proyecto Que yo haga De nuevo Puedo hacerlo Puede que haya Gente por ahí Que lo haga Inclusive Pero Yo podría Simplemente decirle ¿Sabes qué? Yo voy a usar El namespace Que se llama Funciones Matemáticas Y ya Luego Dentro De mi Programa Yo podría Usar Las funciones Que están Contenidas Dentro De ese Namespace Si tienen Alguna duda Quiero Que se aclare Ahora Antes de Seguir Porque eso Es cuánto Tengo que decir De los Namespace Y Mediante Las preguntas Puede que Si se me está Escapando algo Yo pueda Ahí mismo Aclararlo No Clarísimo Está Clarísimo Perfecto Entonces Como yo estoy Trabajando Con un concepto Clave en mente Que es la Reutilización De código Todo el código Que yo escribo Lo voy a hacer Dentro de un Namespace Precisamente Preveyendo Que luego Yo pueda Requerir Utilizar Algún Recurso De programación Que yo he colocado Dentro de ese Namespace Entonces Automáticamente Él nos aconseja Hacerlo Pero yo podría No hacerlo Si yo quiero De acuerdo Eso no No es Obligatorio Pero sí Es aconsejable Por la razón Que les he expuesto Entonces Lo vamos a dejar Acostumbrarnos A utilizar Nuestros Namespace A implementarlos Por lo menos Hasta que veamos Cómo luego Podemos utilizarlos Entonces Vamos a ver Que dentro De este Namespace Yo tengo Un único Identificador Y ese Identificador Es program Pero ese Identificador Que recuerden Que un Identificador Es un Nombre Que leamos A algo En programación Para luego Hacer referencia A él Mediante Ese nombre Y no No tener Y no tener Que plasmar Su definición Completa Sino Hacer referencia A él Entonces Nos vamos A topar Que dentro De ese Namespace Tenemos Nuestra Primera clase Que es La clase Programa Básicamente Una clase En C-Sharp Se compone De la siguiente Manera Y aquí Debo de hablarle De los Corley Braces Se me fue El nombre De esto En español Las llaves Las llaves Las llaves Entonces Esas llaves En En programación Se utilizan Para establecer Los bloques De código Un bloque De código Se delimita En C-Sharp Entre una Llave De apertura Y una Llave De cierre Recuerden Que un bloque De código Es un Conjunto De sentencias Que están Relacionadas Entre sí O que se ejecutan En secuencia Una detrás De la otra Y están Delimitadas Entre un Iniciador De bloque Y un Finalizador De bloque En este caso En vez de yo Escribir Inicio De bloque Y final De bloque Yo solamente Tengo que Escribir Los Corley Braces Las llaves Entonces De esa manera Yo delimito Todo el bloque Y eso Se aplica Para los Namespace Y como ven Se aplica También Para las Clases Y como Vamos a Ver más Adelante También Se aplica Para los Métodos Y cualquier Otro Tipo De bloques Que nosotros Vayamos a Implementar En C Sharp Se utiliza De esa Manera Y aquí Voy a aprovechar Para introducir Los comentarios Que no Los había Introducido Y son muy Similares A como Los habíamos Hecho En Saint Esto Es un Comentario Por ejemplo Y el Visual Studio Tiene esta Forma De resaltarlo En color Verde Esta Configuración Se puede Cambiar A través De las Opciones De configuración Pero por Defecto Lo coloca De color Verde Entonces Aquí Yo puedo Decir Para dejar Esto explicado Aquí Este es Mi Namespace Aquí Defino Mi Namespace Y Aquí Es Donde Defino Mi Clase Así De simple Como yo Escribo Una clase En C-Share Esta La palabra Reservada Class Indica Que Lo que Yo voy a Escribir A continuación Es un Identificador De clase Por lo Regular Las clases Tienen Nombres Que Identifican A las Entidades A las Que La clase Representa Así Por ejemplo Si tuviéramos Una clase Aquí Dentro Podemos Definir Otra Clase Para Seguir El ejemplo Que teníamos Antes Donde La vamos A llamar La clase Animal Por ejemplo Y ya Yo abro Mis Laves Y ya Yo he Definido Otra Clase Y puedo Seguir Aquí Añadiendo Todas Las clases Que Yo quiera A través Del Identificador Class Y el Nombre De la Clase Perfecto Entonces De esta Manera Ya sabemos Cómo Definir Una clase En Cichar ¿Verdad? Entonces Básicamente Un programa En Cichar Se compone De Al menos Una clase Y esto Es así Porque Cichar Es un Lenguaje De Programación Llamado Puro Porque Para usted Poder Crear Un Programa En Cichar Este Debe De vivir Dentro De una Clase Debe De existir Dentro De una Clase Eso Tenemos Que Tenerlo Presente Yo no Puedo Concibir Un Programa Cichar Sin Al menos Una Clase Que Inicie Que Que Tenemos Otra Cosa Y Eso Que Tenemos Aquí Dentro No Es Un Atributo De La Clase Program Es Un Comportamiento De La Clase Program Y Es Básicamente En Ese Comportamiento Está Definido El Punto De Inicio De Ejecución Del Programa Lo Que Yo Quiero Que El Programa Haga Yo Lo De Escribir Dentro De Este Bloque De Código Entre Esta Llave Y Esta Llave No Voy Si Yo Quiero Que Se Muestre Algo En Pantalla Como Lo Hacía En Sane Escribir Lo Otro ¿Verdad? No Lo Voy A Hacer Fuera Del Método Main Que Es Como Se Llaman Estos Estos Miembros De Clase Que Representan Comportamientos Se Llaman Métodos Entonces No Lo Voy A Hacer Fuera Del Método Lo Tengo Que Hacer Dentro Del Método Para Que Se Pueda Ejecutar Ya Que Ese Es El Punto De Partida De La Ejecución Del Método Entonces Básicamente Con Esto Hemos Explicado La Estructura Básica De Un Programa En C Sharp Pero No Lo Hemos Explicado Todo Por Ejemplo Vemos Aquí Que Dice La Palabra Static Y Vemos Aquí Otra Palabra Reservada Llamada Void Y Aquí Resaltamos Que Las Palabras Reservadas Del Sistema El Visual Studio Nos Las Resalta En Un Color Distinto Para Que La Podamos Identificar Y Es Una Característica Que Ya Compartimos Con Saint Y Ya Todos Debieron De Haberlo Notado Esto De Una Codificación De Colores Lo Que Nos Ayuda Es A Poder Leer Mejor El Código Una Vez Que Vayamos A Revisar El Código Fácilmente Podemos Identificar Dónde Están Los Identificadores De Clase Por Ejemplo Que En Este Caso Se Muestro Como Un Color Medio Verde Marino Y Podemos Identificar Las Palabras Claves De Los Demás Identificadores Y Así Entonces Por Ejemplo Este Es El Identificador Del Dem Space Este Es El Identificador Del Método Que Va A Iniciar La Ejecución Del Programa Por Defecto Se Llama Main Entonces Debo De Decirles Algo Ahora La Última Clase Que Vimos En Saint Fueron Las Funciones Pues Debo Decirles Que Los Métodos Son Funciones Y Existen Métodos Que Devuelven Valor Y Métodos Que No Devuelven Ningún Valor La Palabra Reservada Void En C-Char Indica Que La Función Que Estoy Definiendo El Método Que Estoy Definiendo No Va A Devuelver Ningún Valor Por Lo Tanto No Se Espera Que Se Retorne Un Valor En El Cuerpo Del Programa La Palabra Reservada Static Representa Que Este Método Es Propio De La Clase No Va A Formar Parte De Ningún Static Tenemos Que Verla Más Adelante A Más Profundidad Hay Una Lección Donde Vamos A Estar Viendo Los Miembros De Clase Y Vamos A Ver Los Tipos De Clase Y La Vamos A Tocar Más En Profundidad Por Ahora Solo Tienen Que Entender Que Un Miembro Estático De Una Clase Es Un Miembro Propio De Ella Que No Requiere Que Yo Creé Un Objeto De La Clase Para Poder Acceder A Él Sino Que Yo Puedo Acceder A Él Directamente Vamos A Ver Que Hay Dos Tipos De Miembro Basado En Este Requerimiento Los Miembros De Instancia Que Son Aquellos Que Yo Tengo Que Crear Un Objeto De La Clase Para Acceder A Ellos Y Los Miembros Estáticos Que Son Nuestro Primer Acercamiento Con El Método Main Entonces Main En Español Quiere Decir Principal Por Eso Este Método Es El Método Principal De La Clase Programa No Tiene Más Atributos No Tiene Más Métodos A Menos De Que El Programador Los Incluya Como Vamos A ver Más Adelante Entonces Aquí Dentro Les decía Es Que Yo Voy A Utilizar Voy A Escribir Las Sentencias Que Ya vimos Los Comentarios En C Sharp Ahora Como Yo Escribo Algo En C Sharp Como Yo Leo Un Dato En C Sharp Eso Lo Vamos A Ver A Continuación Sucede Que Estamos Utilizando El Namespace Llamado System ¿Verdad? Ese Namespace Dentro De El Existe Una Clase Que Se Llama Consola En Inglés Es Console Esta Clase Llamada Consola Que Imagínense Esta Definición Que Está Aquí ¿Verdad? Este Namespace Mi Primer Programa Dentro De El Hay Una Clase Que Se Llama Programa Eso Mismo Ustedes Deben De Hacer Una Representación Análoga De Lo Que Está Contenido Aquí Dentro En System System Es Un Namespace Definido De Esta Misma Forma Y Dentro De El Hay Una Clase Que En Lugar De Llamarse Program Se Llama Consola Y Esta Consola Tiene Un Método Que En Lugar De Llamarse Main Se Llama Escribir Y Es Un Método Estático También Eso Significa Que Yo No Tengo Que Crear Un Objeto Del Tipo Consola Para Utilizar Ese Método Sino Que Yo Puedo Acceder A El Mediante La Propia Clase Entonces Yo Voy A Escribir El Nombre De La Clase Aquí Voy A Escribir Console Y Voy A Colocar Un Punto Este Punto Tiene Una Relevancia Muy Alta En La Programación Orientada Objetos Ese Punto Es Lo Que Me Permite A Mí Hacer Un Orden Jerárquico En Una Sentencia En Programación Orientada Objetos Eso Me Quiere Decir Si Yo Quiero Acceder A Un Atributo O A Un Comportamiento De Esta Clase Yo Lo Hago A Través De La Sintaxis De Punto Yo Coloco El Nombre De La Clase O El Objeto Cuyo Atributo O Método Quiero Acceder Coloco El Punto E Inmediatamente A Continuación Escribo El Nombre Del Atributo O El Método Que Quiero Utilizar En Este Caso Vamos A Utilizar Un Método Que Se Lama Escribir Una Línea Write Line Que Esta Es Un Método Estático Que Está Dentro De Esa Clase Ojo Aquí Podemos Hacer Uso De La Palabra Abstracción Que Vimos En La Definición Aquí Nosotros Estamos Viendo Una Representación Abstracta Nosotros Vamos A Usar El Método Pero No Estamos Viendo Que Está Pasando Dentro Del Método Esto Basándome En El Método Me Está Realizando La Acción Que Yo Le Demando Entonces Estoy Encaxulando El Comportamiento Del Método Dentro De Esta Clase Y Luego Lo Estoy Utilizando Sin Yo Ni Si Saber Que Hay Dentro De La Definición De Ese Método Entonces Sucede Que Este Método Es Una Función Porque Yo Puedo Decir Que Es Una Función Que Me Dice Y No ¿Quién Me Dice? Ok Esa Función Está Esperando Un Parámetro Exacto Está Esperando Un Parámetro Porque Lo Que Sucede Con Ella Básicamente Es Que No Es Que Espera Un Parámetro Lo Que Quiero Decirle Sino Que Necesita Los Los Paréntesis Lo Que Diferencia Un Identificador Una Llamada A Un Identificador De Un Método O Función En C Sharp Son Los Paréntesis Por Lo Tanto Cada Vez Que Usted Vaya A Llamar Una Función O Un Procedimiento Como Usted Lo Quiera Llamar O Método Este Debe Especificar Los Paréntesis A pesar De Que No Reciba Parámetros En Este Caso Él Puede Recibir Un Parámetro O No El Parámetro Que Le Vamos A Pasar Es Un Mensaje En Que Él Va Escribir En Consola Este Mensaje Yo Lo Voy A Colocar Aquí Hola Todos Como Vimos En Zane ¿Verdad? Entonces ¿Qué le Estoy Diciendo? Mira Clase Consola Yo Necesito De Ti Un Método Una Acción Que Tú Realizas Que Se Llamar Escribir Una Línea En La Consola Entonces Te Voy A Pasar El Dato Que Yo Quiero Que Tú Escribas En La Consola Entre Paréntesis Y Como Este Es Un Dato Tipo Cadena Lo Debo De Representar Con Comillas Simples Y Te Lo Mando En Ese Mismo Significado Te Mando Esto Aquí Y Tú Lo Vas A Ejecutar De Acuerdo Todo Bien Ya Me Dice Si No Hay Problema Yo Lo Ejecuto Pues Yo Quiero Otra Cosa Que Ya Haga Ahora Porque Yo Voy a Ejecutar Este Programa Y Ustedes Van A Ver Va Pasar Algo Muy Curioso El Programa Se Va A Ejecutar Cuando Quiera Y Se Va A Cerrar No Lo Vieron Ahí Porque Se Me Fue A La Ventana Ni Siquiera Llegó Aparecerles Aquí Porque El Programa Se Ejecuta Y Se Cierra Solo Yo voy a Tecla Para Que El Programa Finalice Y Así Yo Pueda Ver El Programa Ejecutándose Aquí Está La Ejecución Del Programa Vamos a Cerrarlo Y Abrirlo Para Ver Si Abre No El Está Casado Con La Otra Ventana Entonces Este Es El Programa Ejecutándose Como Ustedes Ven Aquí Dice Hola mundos Hola Perdón Hola Todos Que Fue El Mensaje Que Le Indiqué Eso Quiere Decir Que Mi Programa Se Está Ejecutando De Manera Correcta Y Aquí Debo Mencionarles Que Toda Instrucción En Cichar Cada Una De Estas Instrucciones Yo La Debo Finalizar Con Punto Y Coma Porque Si No Les Coloco El Punto Y Coma El Me Lanza Una Excepción Porque El Entiende Que La Instrucción Finaliza Cuando Ve El Punto Y Coma Entonces Tenemos Entonces Ya Vimos Cómo Yo Puedo Escribir Un Valor En Pantalla Ahora Yo Voy a Hacer Voy a Introducir Cómo Yo Puedo Definir Una Variable En Cichar Pues En Cichar Yo Tengo Dos Formas De Especificar Una Variable El Valor De Una Variable La Primera Es Especificar El Tipo De De La Variable Yo Voy A Definir Ahora Una Variable De Tipo String Que Es De Tipo Cadena Entonces Tengo Que Especificar Primero El Tipo De Dato Luego El Identificador De La Variable En Este Caso Yo Voy A Darle Un Nombre Un Identificador Llamado Le Voy a Llamar Name Y Luego De Esto Yo Puedo Colocar Aquí Simplemente Punto Y Coma Y Con Esto Ya Yo He Definido Mi Variable De Qué Tipo Es La Variable De Tipo String De Esa Manera Se Defienden Las Variables En C-Chart Ahora A esta Variable Yo Puedo Asignarle Un Valor Inicial Puedo Colocarle Aquí Un Nombre Inicial ¿Verdad? Y Estas Líneas Verdes Que Están Aquí Lo Que Representan Es Que Esa Esa Variable Yo La He Definido Pero No La Estoy Usando El Programa Se Va Estar Re Mal Eso No Es Un Error El Visual Studio Me Está Señalizando Que Yo Declaré Una Variable En El Programa Y Que No La He Usado Y Eso Es Importante Para Que Podamos Limpiar El Código Una vez Nosotros Tengamos El Programa Funcionando Si Hemos Alguna Variable En Verde Es Porque No La Llegamos A Necesitar Y La Podemos Suprimir En Este Caso Esto Hasta Aquí Es Exactamente Igual Que Como Lo Hacíamos En Saint Si Se Fijan Si Yo Ejecuto El Programa Ahora Puedo Ver Que Me Dice En Pantalla Hola Juan O sea El Pero En C-C-C-H-R Se Escribe I-N-T En Minúscula Aquí Es Importante Que Tengan En Cuenta Que C-C-H-R Es Case Sensitive No Es Lo Mismo Escribir I-N-T Con I Mayúscula O Todo Mayúscula Que Escribir I-N-T En Minúscula Entonces Tienen Que Tener Cuidado Porque Tienen Que Saber Exactamente El Modo En El Que C-C-H-R Espera Recibir Los Identificadores Si Es En Minúscula O En Mayúscula Mucho Ojo Con Eso Entonces Aquí Yo Voy a Colocar Un Identificador Lo Voy a Llamar Age De Edad ¿Verdad? Y Eso Le Voy a Dar Un Valor Inicial De 12 ¿Verdad? Fíjense Como Yo Ya He Definido Dos Variables Esta Es Una Variable Tipo Cadena Y Esto Es Un Número ¿Verdad? Aquí Le doy Salida Al Número Vamos A Hacer Algo Interesante Yo Voy a Mostrar Un Mensaje En Consola Y Le Voy a Pedir Al Usuario Que Ingrese Que Ingrese Su Nombre ¿Verdad? Punto Y Coma Y Vamos A Leer Ese Valor Ese Valor Lo Vamos A Leer De La De La Siguiente Manera Yo Va A Decir Name Va A Ser Igual A Console Punto Readline De Esta Manera Yo Le Voy A Decir Mira Lo Que Tú Me Leas Desde La Consola Yo Me Lo Voy A Almacenar En La Variable Name Y Luego Me Vas A Mostrar Ese Nombre En La Pantalla Con Este Saludo Vamos A Probar El Programa Vemos Que Lo Primero Que Me Sale Es Que Ingrese Mi Nombre Voy a Escribir Mi Nombre Le Doy Enter Me Dice Hola Francis Y El Programa Finaliza Todos Estos Conceptos Son Homólogos A Lo Que Ustedes Ya Saben No Les Estoy Enseñando Nada Nuevo Lo Único Nuevo Es Como Ustedes Pueden Hacer Todo Esto En C Char La Buena Noticia Es Que A pesar De Que La Clase Finaliza Aquí Ya Que No Puedo Seguir Abundándoles Más Del Tema En Esta Lección Porque Ya Son Las Nueve Lo Que Si La Buena Noticia Es Que Yo Tengo Todo Una Lista De Reproducción A Mi Canal De Youtube Para Que Una Lista Que Pueden Los Que Quieran Bueno Yo Le Cambio El Nombre Reciente Al Canal Ahora Se Llama Silver Lab RD Los Que No Estén Suscritos Se Pueden Suscribir Si Lo Desean Entonces Aquí Ustedes Cuando Entren Al Canal Perdón Cuando Entren Al Canal Verdad Lo Que Van A Hacer Es Lo Siguiente Van A Ir A Play List Y Ahí Están Todas Las Listas De Reproducción Aquí Hay Una Que Dice Programación En C-Chart Y Aquí Está Una Lista De Todas Las Partes Básicas Como Fíjense Ese Primer Video Indica La Estructura Del Programa Que Es Lo Que Acabamos De Ver En El Curso De Hoy Y Así Vamos A Ver Cómo Se Definen Las Variables Y Los Tipos Las Estructuras Condicionales Las Estructuras Los Bucles Sucesivamente Usted No Necesite Esperar Que Lleguemos A Ese Punto Para Verlo Porque Ya Está En C-Chart De Todas Formas Lo Vamos A Tratar En Vivo Pero Quien Quiera Irse Familiarizando Con El Lenguaje Lo Puede Hacer Porque Ya Estos Videos Están Disponibles Ahí Y Es Como Esos Videos Muchos De Ellos Son Parte Del Curso Presencial Que Son Explicaciones De Verla Entonces Cualquier duda Cualquier pregunta Que tengan Simplemente Las Escribe En La Caja De Comentarios Y Yo Las Contestaré Lo Más Rápido Que Pueda También La Puedan Escribir En El Grupo De Whatsapp No Hay Inconveniente Con Eso Ha sido Una Pequeña Introducción Al Visual Studio Y Una Pequeña Introducción A C-Chart Que Espero Que Les Haya Servido Entonces Si Tienen Alguna Duda Les Do Un Par De Minutos Para Que Me Las Expongan Y La Podamos Aclarar Para Que Nadie Se Vaya Con La Duda Que Les Pareció Es Muy Similar A Lo Que Ya Hacían En Saint Les Pareció Fácil Entenderlo Porque Lo Asociaban Con Lo Que Ya Vieron En Saint Díganme Sus Sus Experiencias De Momento Para Los Que Nos Siguen En Comentarios